Vamos a emprender unas modificaciones legislativas para justamente incorporar en la legislación laboral medidas específicas de cumplimiento obligatorio en las empresas. Vamos a adaptar las condiciones meteorológicas a los puestos de trabajo. Y aquí hay una medida que es muy clara, se van a tener en cuenta los factores meteorológicos, pero ya le digo singularmente una. Vamos a prohibir el desempeño de las actividades profesionales cuando la AMT diga que estamos en alerta roja o naranja. Ya hemos visto muchos episodios, por cierto muy graves, Jesús lo conoce bien, en su profesión, en nada más y nada menos que la limpieza y recogida de basuras, en la que han fallecido trabajadores y trabajadoras ante golpes de calor. Por tanto, sí, vamos a llevar adelante esta modificación legislativa. Nos vamos a anticipar.